En este video vamos a hablar de la S1 Playcard, una tarjeta que no está en el mercado y que en menos de 24 horas, 75 mil personas se registraron en su lista de espera haciendo que esta tarjeta se volverá a prender y girar, como los bailes de TikTok en la pandemia Esta nueva tarjeta está enfocada para esos Gen Z y esos milenios y es una tarjeta que tiene unos beneficios únicos, que tú no los ves que otras tarjetas de crédito tienen y es una tarjeta que podría ayudar a tu montaje de crédito y podría ayudar a cómo tú manejas tu presupuesto, tu dinero, tu finanza Por esa razón, en este video vamos a hablar de los beneficios y desventajas de esta tarjeta y si esta tarjeta te conviene a ti ¿Qué es la que hay? Si es la primera vez que nos ves, nosotros somos MayanFillix y nosotros somos un canal de finanzas personales que hablan de este tema de una manera simple y sencilla Si te gusta este video, piensa en suscribirte porque nosotros posteamos contenido como este todas las semanas Y si te gustó el video y le hallaste valor a él, mira, destruye ese like Y piensa en compartirlo con tus amigos y familiares porque si tú le encontraste valor, lo más seguro ellos le van a encontrar valor Y nosotros lo vamos a apreciar del fondo de nuestro brazo Si has visto alguno de nuestros videos sobre tarjetas de crédito, te vas a darle cuenta que este video va a ser completamente diferente porque esta tarjeta no está en el mercado Te tienes que registrar a su lista de espera, como estamos haciendo ahora Y nosotros hicimos el número 140.000 La tarjeta no está ofreciendo un sign of bonus Si empezamos mal, mala impresión No tiene cargo anual y tiene un APR entre 13 a 20% Pero como nosotros siempre decimos en todos nuestros videos, el APR es relevante Porque si has visto alguno de nuestros videos, ya sabes lo que vamos a mencionar ahora Tengo hasta los ojos explotados debido a esto Y es que se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes Para que no pague interés No pudimos encontrar los requisitos de esta tarjeta Pero nos imaginamos que tiene que ser mayor de 18 años Tener seguro social o ITIN La tarjeta no está promocionando ningún seguro ni protección Si llegamos a encontrar alguno, lo dejamos en la descripción de abajo también O si no, haremos un futuro video hablando más en detalle de esta tarjeta La tarjeta no está con ninguno de los bancos populares Y los que están detrás de esta tarjeta Es un ex CEO de Twitter y el fundador de PayPal En cuanto al diseño de esta tarjeta Podemos ver como es que la quieren enfocar para atraer a Submilenios y Gen Z Podemos ver que la tarjeta tiene un toque moderno y minimalista También va a venir en una caja negra Eso me imagino que cuando esta tarjeta esté disponible y la gente la tenga Va a haber un montón de videos en YouTube de unboxing de esta tarjeta Prepárense Lo más que me gusta es la humildad que tiene esta gente promocionando esta tarjeta La tarjeta de crédito inteligente jamás hecha Humildón La tarjeta va a ser de stainless steel 17 gramos .17 gramos para ser exacto Y si estas curioso de como esta tarjeta va a sonar cuando caiga en el piso Si ellos tienen eso en su página Porque parece que es importante para la gente saber como una tarjeta de crédito va a sonar cuando caiga en el piso Yo lo hago todo el tiempo con mis tarjetas Algo que me llamó la atención de su página es esta burbuja Porque se ve super cool, se ve super hipnótica y toda la cosa, un viaje así Pero no tengo ni idea que tiene que ver con la página Con la tarjeta mejor dicho Eso podemos ver como esta tarjeta está enfocada en tecnología Eso va a ser bien interesante comparar esta aplicación de esta tarjeta Con la aplicación wallet de la Apple Card Ahora hablemos de los beneficios de esta tarjeta Que es la razón la cual las personas están hablando de ella Ellos van a calcular tu límite de crédito a base de tu salario Lo que ellos están promocionando es que debido a esto Tu límite de crédito podría ser 5 veces más alto de lo que otras tarjetas de crédito están ofreciendo Lo bueno de ellos ofrecer un límite de crédito 5 veces más alto que las demás tarjetas de crédito Es que esto podría ayudar a aumentar tu crédito grandemente ¿Por qué? Porque el 30% de cómo calculan tu crédito es cuánto del crédito que tú tienes disponible estás utilizando Entre más bajos al porciento, más ayuda tu crédito Porque se supone que usted esté utilizando 30% o menos de su crédito disponible Nosotros hicimos un video hablando más en detalle de esto Si estás interesado, le damos el link en la descripción abajo Tienes 2% en todo Y si gastas más de $15,000 dólares al año Ella va a convertir ese 2% en 3% en todo Y por cada persona que invites a través de tu referral link Por 30 días vas a obtener 4% en todo Ese 4% se escucha súper interesante Pero todo va a depender de que tan fácil a ti se te haga conseguir personas que utilicen tu referral link Yo me imagino que si tú eres un influencer de esos de Instagram se te va a ser súper fácil Pero si tú eres una persona como yo que no tiene vida social ni amigos Se te va a ser difícil Algo cool que ofrece esta tarjeta son tarjetas virtuales Que expiran en un corto periodo de tiempo Lo bueno de esto es que tú puedes utilizar esta tarjeta virtual Para suscribirte a uno de estos servicios que son gratis por 30 días Y no tienes que preocuparte en que tienes que cancelar eso No tienes que meterte a website ni nada Porque al tiempo que le toques renovar Y te van a cobrar por ese servicio La tarjeta va a estar expirada Nice! Este servicio está excelente Porque permite que tú no tengas que pagar por una suscripción Porque se te olvidó cancelarla Porque estamos honestos ¿A quién no se le ha olvidado cancelar una suscripción? También te va a permitir cancelar suscripciones con un click O sea, deber de tú romperte la cabeza Entrando al website de la suscripción que tú quieres cancelar Y entrar a diferentes páginas Porque todos sabemos lo difícil que es cancelar algo Solamente es con un click Y ya! La tarjeta no es una de cashback Ni de viaje Solamente puedes redimir sus puntos en estas tiendas Tú tienes tiendas como Playstation, Nintendo, Sephora Y hasta Supreme O sea, te puedes vestir como tu jabero favorito Podemos ver a base de esta lista Que esta tarjeta está enfocada a gente joven A Gen Z, Millenios y toda la cosa Ahora la pregunta es ¿Cuál es nuestra opinión con esta tarjeta? Cuando tú comparas esta tarjeta Con tarjetas similares Con la Citibank Tobocash que te ofrece 2% en todo O con la Chase Freedom Unlimited Que te ofrece 1.5% en todo Más que no saben o bonos Esta tarjeta está bien competitiva Especialmente si obtienes ese 3% o 4% Algo que va a estar bien interesante de esta tarjeta Es como mencionamos Esta es una tarjeta que está enfocada en tecnología Y la única tarjeta en el mercado Que está enfocada en tecnología actualmente Es la Apple Car Esto va a ser bien interesante cuando esta tarjeta salga al mercado Si la Apple Car va a ser algo diferente Va a traer unos nuevos bonus o nuevos beneficios Y va a ser bien interesante comparar la aplicación de esta tarjeta Con la de la Apple Car Porque a pesar de que en nuestra opinión La Apple Car no es una tarjeta que está competitiva en cuanto a beneficios En nuestra opinión La aplicación Wallet está a otro nivel Tiene un nivel de data que no te ofrece ninguna otra tarjeta de crédito Que esta tarjeta tenga la posibilidad de ayudar a tu crédito Porque pueden ofrecerte un límite de crédito alto Y te puedan permitir manejar suscripciones y cancelarlas y toda la cosa con un click Hace que esta tarjeta sea atractiva Hemos visto como muchas compañías se han enfocado en suscripciones Que sea Disney Cloud, Netflix, Amazon, Apple TV Y a medida que pasan los años Más compañías van a tomar este enfoque de suscripciones Que pasa que va a llegar un momento O ya estamos en el momento que tenemos tantas suscripciones que es difícil manejarlas Esta tarjeta va a permitir tu poder cancelar y manejar esas suscripciones Porque solamente tienes que hacer un click y ya Porque muchas veces cancelar estas suscripciones puede ser súper difícil Porque a veces no puedes hacerlo del teléfono, tienes que meterte a una computadora Y a veces nos toma mucho tiempo Y es tiempo que estamos pagando esa suscripción sin utilizarla Entonces esta tarjeta va a evitar eso Tenemos dos preocupaciones con esta tarjeta La primera es que sus beneficios se escuchan muy buenos Esos 2, 3 o 4% en verdad se escuchan muy buenos Y no tienes cargo anual y no tienes cargo por utilizar en la ley extranjera Nuestra preocupación es que ¿Qué tanto tiempo ellos van a ofrecer esto? ¿Esto va a hacer algo a largo plazo? ¿O va a hacer algo a corto plazo? Porque hemos visto como otras tarjetas de crédito Que han salido nuevas al mercado Como la tarjeta Uber que salió con los beneficios a otro nivel A los 2 o 3 años los cambiaron totalmente Entonces hay la preocupación de que ellos hagan esto con esta tarjeta Nuestra segunda preocupación con esta tarjeta Es que están limitados en que tú puedes redimir esos puntos Solamente los puedes redimir en compras en esas tiendas ¿Qué pasa? Que si tú sacaste esta tarjeta para redimir sus puntos en ciertas tiendas solamente Y después ellos deciden sacar esas tiendas de esa lista ¿Qué vas a hacer? ¡Estás jodido! Déjanos saber si tienes alguna duda, pregunta, lo que sea Mira, en los comentarios abajo Y si te gustó el video y leíaste valor a él Mira, destruye ese like Y si no estás suscrito a nuestro canal y te gustó este video Piensa en suscribirte porque nos lo posteamos contigo como este todas las semanas Y si no estás suscrito te lo puedes perder Y eso es todo por hoy, así que bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!